Estamos en los momentos de entrar al pueblo de Avalad, el nuevo congelador de Yucatán, dada que acá se registran las temperaturas más bajas de Yucatán en esta temporada invernal. Avalad, un municipio que recientemente se convirtió en el más frío de Yucatán, se encuentra del sur de Mérida, a 46 minutos de la capital del estado. Su principal actividad económica es la agricultura, misma que se ha visto mermada por el frío que cala hasta los huesos. No por nada, ahí se registraron 4.5 grados centígrados en los primeros días de febrero. Bueno, cuando sembraba mi papá, había 3 de mayo, santa lluvia, todo el mes de mayo, pero hoy no, ya se cambió, creo que por la temperatura, por tantas cosas que pasan, solo Dios lo sabe. El frío, al que los pobladores de Avalad se refieren como el hadés, ha trastornado las actividades de esta comunidad, que parece un pueblo fantasma en las primeras horas del día. Incluso, este clima ha hecho que las clases se retrasen en la escuela primaria. Este año, 2016, pues se ha percibido bastante frío, las temperaturas han descendido en varios días. Esto ha ocasionado que los niños, pues lleguen un poquito tarde a la escuela. Sin embargo, es preciso mencionar de que los niños, a pesar del frío, sí asisten a clases. Tuvimos que ajustar el horario a esas necesidades. Entramos a las 7.30, salimos a las 2. Por un breve tiempo, esperemos de que, pues el frío no tarde tanto. Quienes más sufren con el frío, como era de esperarse, son los niños y las personas mayores, como los ancianos. ¿Qué les pasa cuando hay mucho frío? Sí, queda rojo en nuestra nariz. ¿Ah, sí? Y nos reseca. ¿Qué más? Y aparte, me da gripa a mí. Pues prácticamente les da mucha gripa y los niños ya no se quieren levantar, pero sí, tratamos de que desayunen caliente y ya los traemos a la escuela. Sí, a los niños y a los adultos mayores igual, son a los que les afecta más. Las enfermedades más comunes, según se registran en la unidad médica de DIMS de la comunidad, son las de las vías respiratorias. No, pues sí, últimamente con el aumento del frío, las bajas de temperatura, pues las enfermedades de las vías respiratorias han aumentado. Tenemos muchas infecciones de vías respiratorias altas y sobre todo el problema es que los pacientes con asma, pacientes con asma y pacientes con alergia vienen a consultar más seguido. Los asmas se exacerban, la gente ya no puede. En las noches, cuando empieza la humedad, en las mañanas para ir a la escuela son problemas. Inclusive de la escuela nos mandan muchos pacientes para que podamos nosotros checarlos para ver o pedirles algún justificante para acudir un poco más tarde a la escuela, porque los niños asmáticos en las mañanas no pueden respirar y se destapan la nariz y tienen todos los resultados de una alergia. Incluso hay quienes atribuyen esta aladez a la cercanía de los cenotes, en específico el de Can Quirixche. Pues puede ser este, porque viene siendo una zona donde hay muchos cenotes y pues también el nivel de humedades afecta, ahí modifica la temperatura constantemente. Todos nos preguntan el por qué, el por qué, pero no sabemos por qué está cambiando el clima por acá, así tan fuerte. Eso me dicen hasta mis hijas que están en Can Quirixche, en Can Quirixche dice que sí hay, pero no tanto. No sé por qué, porque allá está más cerca el agua. Exactamente, acá no hay. Pero acá no hay, bueno, solo cenotes hay. Se comenta que como hay muchos cenotes en el pueblo y estamos en un valle, porque está, por Zacalún que tenemos elevado, por los pueblos que están elevados, parece que todo el frío baja, entonces la muedad y la neblina cubre todo el pueblo. Ya hay frío adentro, agua está caliente, dice, agua está caliente. Está calientita el agua, está calientita el agua. Sí, sí, sí. Ok. O sea, no tiene ni una relación de que haya muchos cenotes y eso haga que haya más frío por esta zona. No. No tiene nada que ver. Dicen que antes no era muy frío. No, 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 pero yo creo que por el aire que hace y pega en el cerro, en una, entonces regresa. Así hizo el ciclón cuando hubo, pegó el aire en el cerro y regresó. Por eso así nos deja cruzar el aire, rebota y regresa por acá. Ah, pues sí. Entonces se acumula por acá. No obstante, y a pesar de los 4.5 grados que se registran, hay quienes atreven a enfrentar el gélido clima, claro, por cuestiones de trabajo. Que de verdad no es frío. No es frío. No es frío. Y días anteriores. Ah, sí, sí. Bueno, es por el trabajo. Sí, hay, pero por el trabajo. En que estás movido. En que estamos trabajando en la candela, por ser rápido. Ah, bueno, está ahí el calorcito, el calorcito. Frío antiguamente, era un frío que soportábamos nosotros, pero te tapas y ya sientes que ya estás caliente. Pero ahorita ya no, es frío y es heladez. Ah, es heladez. Es heladez. Nunca, pues, en mis épocas, yo, en estas horas, había yo amanecido en el monte, a la tumba, de cierva, lo que sembrábamos aquí, campesinos, todo. Ante la amenaza de más frentes fríos, mismos que tal vez culminaran hasta el inicio de la primavera, a los habitantes del también llamado congelador de Yucatán, solo les queda continuar con sus actividades, pues, hasta el momento, desconocen las razones por las que el frío se ha ensañado con ellos. Ahora, digo, creo que nos odia Dios, le digo. Me dicen los chiquitos, mami, ¿dónde te va a odiar Dios? No Dios, no Dios, Dios da el frío. ¿Quién va a dar el frío si no Él, le digo? ¿Quién va a dar el frío si no Él, le digo?